Ay, pues aquí estamos ya con Lucero y Mijares, bienvenidos aquí al programa, y para platicar un poco de cómo es que se dio que se reunieran a este concierto, Lucero. Ay, muchas gracias, Anita, pues feliz de saludarlos, de saludarte, y bueno, pues aquí estamos para contarles que ya, se llega la fecha este sábado 22 de mayo a las 8.30 de la noche, a través de e-tickets.mx, estaremos en este concierto que mira, lo que yo voy a decir suena muy raro, pero nunca antes hemos cantado juntos, sí, hemos grabado un par de duetos, de pronto Manuel me ha invitado en un show de él a cantar canción con él, o yo al mío, en fin, pero así de que un concierto juntos, de estar cantando una hora o así, nunca se ha dado. Entonces, esto es como una, pues como no sé, como una sorpresa, como algo muy especial, algo muy único, que se nos fue ocurriendo, curiosamente durante la pandemia, de pronto por qué no hacer algo como casual, casero, familiar, este, mucha gente sabe que somos vecinos, nos llevamos muy bien desde siempre. Entonces, yo creo que el poder compartir esto con el público, este, siempre amigos, como se llama el concierto, con la gente que nos ha, que nos ha seguido en nuestras carreras desde hace muchos años por separado y juntos y así, yo creo que es algo que nos ilusiona mucho, nos entusiasma mucho, y pues bueno, con el afán de divertirnos, de pasarla bien, de compartir música, de compartir recuerdos y momentos padres, este, no es acá, ay sí, la pareja ideal, ejemplar, qué lindos, qué bien se llevan, son un amor. No, no, nada, simplemente disfrutar y compartirlo con el público. ¿Y tú cómo te sientes, Manuel? Porque al final, aunque ya no sean pareja, pero están en confianza. Sí, totalmente, totalmente, y así lo hemos estado, este, de siempre, este, tanta confianza que, que este, que, que Lucerito, desde que empezó esto, sin shows, este, me sigue manteniendo. No, como si a los dos les cae que te vienes. No, este, mira, lo padre de esto es poder hacerlo por el cariño que nos tenemos, por el, porque siempre nos hemos llevado mucho, nos queremos mucho, y este, y aparte, pues la tranquilidad de, 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 de estar con los niños, de, de, de que ellos participan, participen en esto, en el sentido de, de, de que siempre los tomamos en cuenta para, en el caso de este concierto, oye, esta canción debe de cantarle, esta no, esta sí, esta no, aquí suena, este, papi, afínate, este, o no, afínate, ya sabes, ¿no? Entonces, todo lo que ha sido, lo que es la, la preproducción del show, o sea, juntarnos con, juntarnos en la casa para, para ver la lista de las canciones que va a haber, este, y, y, y que, y que tengas la confianza de decir, oye, eh, prefiero que esta la cantemos más abajo, más arriba, o esta sí, o esta no, este, este, eso, eso es muy padre, que, que poca vez lo puedes hacer, y como dice ella, eh, pues creo que va a ser algo diferente, porque nunca hemos cantado juntos, salvo, eh, salvo el privilegio de amar, por ejemplo, que, que hicimos el dueto, y, y, y cuatro veces amor, ¿no? Eh, que, que esa todavía fue antes, creo que fue mediados, o principios noventas, ¿no? Más, sí, más o menos. En el noventa y cinco, más o menos, cuatro veces amor, Manolita. Y este, y, nos hemos juntado con nuestros músicos, para, para ver el tipo de arreglos, eh, lo vamos a hacer desde, desde, desde mi casa, y con los músicos en, en vivo, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que va a ser, va a estar padre para la gente, el, el, el poder ver algo que no ha visto, eh, en nuestras carreras, el, el cantar juntos, ¿no? Claro, o sea, que no se pelearon, Lucero, simplemente se ponen de acuerdo, o sea, no se pelean para, yo quiero cantar esta, hagamos un dueto, no, se ponen de acuerdo. No, es que, eso es lo padre, te lo juro que, mira, hay, hay artistas, por ejemplo, cuando se juntan, yo, eh, no he hecho, por ejemplo, un concepto, Manuel y Emanuel, lo han hecho durante muchísimos años, además, bueno, ahí, son dos hombres que se conocen también desde hace muchísimo, que trabajaron juntos, en fin, pero yo no creo que sea fácil, de pronto, ponerte de acuerdo con artistas, yo, hace muchos años, hice un concierto padrísimo, con, con, con Plácido Domingo, ¿te acuerdas, Manuelito? Claro, muy bueno, muy bueno. Estuvo brutal, no fue nada fácil, porque además, bueno, él viviendo en otro país, y para juntar los pasos de ensayos, era de locos, este, además, bueno, pues también, yo qué voy a opinarle a Plácido Domingo, ¿no? O sea, ni modo de que, ay, no, mira, esa canción no me late, ¿no? O sea, yo, yo también estaba un poco como, este, digo, no, no asustada, lo disfruté mucho, pero sí es como, bueno, no, no me voy a poner aquí a dar opinión, siento que con Manuelito, hay esta confianza de poderle decir, oye, es que, en serio, no alcanzó, no alcanzó ese agudo, ¿no? O sea, como que, oye, ¿qué tal si esa canción la bajamos? No, pues es que yo no alcanzo tan grave, bueno, pues hacemos armonía, y estamos cerca, y estamos, y somos cuates, y nos podemos marcar, y no es como que te suena el teléfono y dices, ¡ah, mi ex! No, o sea, es como, ¡ah, qué bueno! ¿Qué pasó, Manuelito? ¿Qué pasó, Lucidito? Sí, 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 sí. Yo creo que eso es muy padre, ¿no? ¿No, Manuelito? Como que no, no, no estamos con competencia, ni de que... Nada, nada, nada. Y con él ya dijo que tal canción, y a mí tal canción me choca. Todas las canciones me gustan, o sea, te lo juro que me sé todo el repertorio de Manuel. Más que yo. Hasta más que el mío. Entonces, este, en serio, ha sido súper, súper a gusto, la verdad, con mucha armonía, muy agradable, y literalmente, pues eso, con música y divertido, bonito, que es lo que queremos compartir con el público. Así es. Manuelito, ¿te rehusabas al principio de la pandemia a hacer estos conciertos en streaming, o siempre estuviste de acuerdo, o les ha costado, pues, adecuarse a esta nueva etapa en lo que vemos y sí regresamos? No, no, mira, este, te tenías que adecuar, obviamente, te tienes que adecuar a las circunstancias, este, de que la gente, o sea, y todos nosotros, me considero a todos nosotros, teníamos que estar guardados en casa. Este, ahora dependiendo de los semáforos, algo abre, algo cierra, pero lo que es venta de boletos, por ejemplo, o sea, todas las empresas de venta de boletos, pues ha sido difícil, ¿por qué? Porque las autoridades no permiten al local, vamos a suponer, al Auditorio Nacional, ¿no? La autoridad que manda en el auditorio todavía no se puede abrir. El auditorio le avisa al empresario, oye, ¿sabes qué? Pues solo se puede abrir al 20%, por decir, ¿no? Entonces, imagínate, de un auditorio de 10 mil gentes que nada más vayan a entrar 20, pues el empresario no te va a contratar, ¿me entiendes? Porque perdería a él, pierden todos. Entonces, adecuándonos un poquito, yo creo que, y yo creo que en todos los países, pues todo el mundo por eso empezó a hacer este tema de streamings, streamings, porque de cierta forma puedes llevar a la casa de todo el público, a su casa, puedes llevarle tu música, ¿no? Y en este caso es muy interesante porque es un concierto que nunca se ha dado, nunca hemos cantado, Lucario y yo juntos, un show. Este, lo vamos a hacer desde la casa, con los músicos en vivo, este, trataremos de adornar lo más bonito posible para que se vea bonito el set. Este, y pues es como entrar de mi casa a tu casa, como si estuviéramos en la misma casa, ¿me entiendes? Este, y echando un palomazo ahí, yo creo que lo que hemos hecho en cuanto a escoger canciones, en cuanto a ver el ritmo de la lista, el ritmo del show en cuanto a la lista de canciones, creo que estamos muy bien, está bastante dinámico, ¿me entiendes? Y este, ojalá, que eso no lo vamos a ver hasta el mismo día, ojalá que, que, que Lucerito Chica, que la beba se, se anime a echar un palomazo, pero eso, eso sí no lo vamos a ver hasta el, hasta el mero día, porque... Y nos va a traer más cuas, ¿eh? Nos va a traer más cuas, ¿eh? Así es, así es. ¿Puede decir desde ahorita si sí o si no? No. Ah, no, es que ella dice, no, es que no sé, es que no, es que espérame tantito, no me presiones. Sí, 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 no. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Ma, ma, ustedes organicense y ya luego yo veo. Claro. O sea, no, y más aún, y más aún, Anita, que, pues como ella no, no, este, o sea, realmente no ha sido un lanzamiento y no está en la carrera, o sea, realmente lo que ha hecho con nosotros es porque tanto a ella como a nosotros nos gusta lo que hace, cómo canta, este, la hemos invitado a nuestros discos, este, con Lucerito cantó, este, le cantó a la Virgen, y en su streaming también, ¿me entiendes? Entonces, conmigo en un par de discos, y que mucha gente nos ha preguntado, güey, pero que es que ya se lanzó, no, 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 no es lanzamiento de nada. O sea, es invitar a nuestra hija que nos gusta cómo canta, ¿me entiendes? Y hasta ahí, ella ya decidirá cuando tenga edad para decidir si quiere dedicarse a esto o no, mientras tiene que, o sea, toma sus clases de canto, le encantan sus clases de canto, no las toma para, las toma porque le encanta tomarlas, no, no, no es porque esté persiguiendo, no es que yo quiero ser cantante, le encanta, se realiza a ella, es lo que más le gusta tomar sus clases de canto, sus clases de piano. Y aparte está haciendo su escuela, ¿no? Su prepa, entonces, este, que sigue en el sumo, obviamente, entonces, pobres, este, José también, y aparte a nosotros nos gusta que ellos participen en todo, en todo lo nuestro, y sobre todo en el tema profesional, ¿no? Porque el punto de vista de ellos, musical sobre todo, este, son muy atinados y son muy, muy, tienen un panorama muy abierto de la música. Sí. O sea que Lucero, ellos te dicen, mamá, esto está de moda, esto ya no, métele más ritmo, cosas así, ¿no? Cien por ciento, cien por ciento, aparte son muy chistosos, por ejemplo, Lucerito, o sea, sí, literal, así de que, mamá, perdón, pero es que desafinaste, y tiene razón, o sea, y yo, sí, perdón, es que, es que, como que no me oí mal, pero, o sea, sí están como muy presentes con nosotros, y sí, la verdad, yo creo que los papás, acabamos también aprendiendo muchas cosas de los hijos, y admiramos muchas cosas en ellos, entonces, así como ellos sienten que les complementamos cosas, de que le voy a pedir a mi papá y a mi mamá y tal, pues nosotros también es como, a ver, pregúntale a José, a ver, pregúntale a la nena, entonces, ahorita, también está muy padre que de repente nos encontramos para los ensayos, y para la preproducción y todo, y están por ahí, entonces, de repente, uno pasa y dice, no, es así, cántenla juntos, y el otro, ay, pero ¿por qué? no van a cantar tal o otra, y pongan tal, y entonces, eso lo hace también muy divertido para nosotros, de veras ha sido una experiencia, el preparar todo esto, que sucederá el sábado con mucha ilusión, pues, ha sido, ha sido muy sorprendente y muy rico. Qué bueno, o sea, Manuel, que le sigue dando emoción, aunque lleven tantos años de carrera, cada vez que se presenta una experiencia nueva, ¿no? No, fíjate, Anita, imagínate, si no te da emoción, o sea, primero que nada, agradecerle al público y a la vida por que te permitan seguir dedicándote a lo que te gusta hacer. Yo creo que el poder hacer eso en la vida es muy importante, ¿no? El seguir emocionándote, como mucha gente te dice, oye, y no te pones, ya no te debes de poner nervioso cuando sales a un show, al contrario, te pones igual de nervioso que el primer día, te pones igual de nervioso que el primer día, porque todos los públicos son diferentes, y llámese Palenque, llámese convención de alguna empresa, llámese auditorio, lo que sea, tú, mientras no se abra la cortina, o mientras no arranque el show, tú no sabes lo que va a pasar, entonces, esa incertidumbre te da un nervio enorme, tú no sabes si el público va a estar cansado, o no, o le debe igual verte, o ellos esperaban otro artista, o, este, o, 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 de repente, si es una convención que llevan tres días que lo están levantando a las siete de la mañana, ¿me entiendes?, de una empresa, y, y en el tercer, a ti te toca cantar el show para el cierre de la convención el tercer día en la noche, no sabes, nunca sabes, entonces, siempre, yo creo que es muy importante tener ese nervio, y, 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 y te ayuda mucho el tenerlo, ¿eh?, yo creo que no, 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 el salir muy confiado, no, no es muy positivo para, para el cantante, siempre tienes que salir con una incertidumbre de que, de qué va a pasar, ¿no?, y eso te ayuda a, 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 a saltar el, el, el obstáculo que esté por ahí, ¿no?, y a, y a, y a tratar de dar lo mejor siempre en un show, eh, del tamaño que sea el show, ¿eh?, para el público que sea, en el país que sea. ¿Tú qué tan perfeccionista eres, Lucero? Sí, ¿qué tan perfeccionista eres, Lucero? Bueno, yo creo que yo soy, soy, sí, bastante perfeccionista en muchas cosas, y entonces, concuerdo con Manuel, que muchas veces te vas como llenando de más responsabilidad, conforme va pasando el tiempo, quieres que todo te salga mejor, y como que dices, no, yo no puedo dejarle echar ganas, y yo no puedo dejar que el show de hoy, o el proyecto que comienzo hoy, sea menos importante que el anterior, entonces, yo soy un poco perfeccionista, o sea, yo veo, por ejemplo, que Lucerito, nuestra hija, es muy perfeccionista también, y a veces me gustaría decirle, no, no, porque eso aguabía un poco, pero, por otro lado, pues sí, te da la oportunidad de, de superarte, y de ir, este, pues eres un poco crítico y objetivo contigo, y tratas de hacer todo lo mejor que puedes, y bueno, pues llegará un día en que ya no podremos hacer las cosas tan bien como las hacíamos de jóvenes, pero, pero bueno, siempre con el corazón, con las ganas, y con la ilusión de que, de que al público le guste, de que, de que podamos, este, de alguna manera, pues, este, cumplir ciertos objetivos, y ciertos sueños de algunas personas que nos siguen, y de los fans, y del público, así que, bueno, pues ya estamos, casi listos para este sábado. Pues como se nos acaba el tiempo, Manuel, danos una probadita de, o que nos digas, tres canciones que van a cantar, o una, la que nos puedan revelar, para el público que los quiera ver este sábado. Electricidad, veleta, y, y para manos más. Para manos más, sí, es de mis favoritas, por cierto. Pues muchas gracias, Lucero, gracias, Mijares. Pero hay muchas, eso, van a ser, son dos horas de show. Ah, o sea, vamos a estar completo. Estamos calculando estar hora y media, dos horas, ahí canta, que canta, hable, que hable. Sí, sí, sí. Así que, yo creo que se van a divertir. No te lo pierdas, mi amita linda. No, yo con gusto, y ya nomás, una, una, antes de que me maten, este, tienen el soporte técnico necesario, porque esto, como me angustia. Ya ven lo que le pasó a Marc Anthony. Sí, 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 sí. Ese es uno de los temas que la tecnología no tiene palabra, y que muchas veces nos hemos visto en disyuntivas así, como, como le sucedió, como bien dices a, a Marc, como le ha sucedido a algunos otros compañeros y colegas, y nos ha pasado, por suerte, tal vez no en conciertos, pero sí en, en, en situaciones como hoy, en entrevistas, en, en, en clases con los chavos, se cayó internet, no sé qué, o sea, son muchos temas, estamos, este, deseando y decretando que todo salga perfecto, esta es una, y ticket.mx, bueno, pues tiene una gran experiencia, no está exenta de, de, de estas cosas que nos pueden pasar a todos, y ojalá, o sea, estamos así como, como prendiendo veladoras para que toque perfecto, y que no vaya a suceder algo que, que no, que no sea. Aquí está mi veladora, mira. Ahí está tu veladora, ahí está ya tu veladora, mi Manuelito, ya, para que todo salga bien. Dios quiera que sea. ¡Vapín! ¿Verdad? No mucho, Manuelito, porque dicen que hace daño, ¿eh? No exageres con tu. Es que, ¿sabes qué, Anita? Dejé de fumar. Ah. He de fumar, y llevo un mes y medio sin fumar, pero algo tenía que agarrar en las bocas y, para morder algo, lo que sea, porque tampoco está fácil la dejar de fumar, ¿eh? No, está en chino. No. Pero me siento, fíjate que, que me he sentido, desde que dejé de fumar, o sea, mes y medio, apenas, este, toso mucho menos, y este... Respira. Y, sí, inclusive ya, antes, alguien pasaba fumando, o se metía alguien en un coche acabando de fumar, y yo ya no lo lía, y ahora, si alguien se metió a mi coche que acaba de fumar, lo saco a patadas. ¿Me entiendes? Sí, me siento, me siento bastante mejor, fíjate, bastante mejor en ese sentido, ¿no? No, pues ya hay que cuidarnos, chamacos. Sí, sí. Pues muchas gracias, Manuel, gracias, Luciano. Gracias, Anita. Gracias, Anita. Besos para todos. Igualmente, que tengan mucho éxito. Gracias, cariño. Gracias, Anita. Gracias. Nos vemos. Gracias, Martina, linda. Gracias por todo. Bye. Bye. Bye.